Muy buenas tardes, good afternoon class, I am Miss Diana and today we have our class number two Buenas tardes, queridos estudiantes, soy la profesora Diana y hoy les traigo la lección número dos de la unidad number three Que comemos o alimentos, cierto? Y para iniciar tenemos las normas para nuestro trabajo a distancia Recuerden que tenemos que mantener un orden mientras trabajamos Y lo primero, mantenemos, cierto? El buscar un lugar dentro de nuestra casa, our house Que podamos trabajar, que tenga buena iluminación y que podamos estar cómodos También, de second, mantener, cierto? Nuestros útiles, nuestros school supplies Como le diríamos en inglés, a mano para poder trabajar y que nada nos falte Y tratar de mantenernos alejados de los ruidos, very noises que estén a nuestro alrededor Que nos puedan distraer And the most, the most important, pay attention, poner atención, be concentrated, estar concentrado A las indicaciones de nuestros teachers Ah, here we have the new post, cierto? Un nuevo dato Se acerca el tiempo de spring and summer, de verano y primavera Y nuestro cuerpo necesita beber more water, más agua Para todo lo que es las funciones cerebrales y de todo nuestro organismo en general Así que a beber agüita Dream waters, para estar saludables Pero, what did we learn in the last class? ¿Recuerdan que hicimos en la clase pasada? Aquí tenemos nuevamente nuestro amiguito Dino, de Dinosaur Pensante Y por aquí, here we have some vegetables and some fruits ¿Recuerdan que será, que será? ¿Qué era? ¿Qué vimos? ¿Qué aprendimos? In the last class The food and drinks, correct And here we have the challenge answers El desafío y las respuestas para nuestro desafío Que enviamos a las casas Aquí teníamos, cierto, las imágenes The pictures And for questions ¿Qué decía? In what part of the house are they? ¿En qué parte de la casa estaban ellos? Number two What are they doing? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué están haciendo ellos? Number three What do you think about what they are eating? ¿Qué piensas tú acerca de lo que ellos están haciendo? And number four What is your favorite food? Y para eso Nos llegaron Los tres primeros que respondieron, cierto Los participantes que les regalábamos Teníamos como incentivo Sus dos décimas para La final evaluación The final test Y nuestras congratulations Relations para La parte de la casa es la cocina O también comedor La familia está comiendo una cena Mi comida favorita es la pizza Nos dice Soledad Excelente Soledad Good job Buen trabajo Después La parte de la casa es la cocina Ellos están tomando once Y podrían estar compartiendo Algún alimento Que lleve masa Como la sopa y pillas Que podrían estar preparando En la imagen de la abuela A mí me gustan los completos Nos dice Johan Great Muy bien Johan Excelente Y muy completa tu respuesta Number three Y por último Cierto Porque premiamos a los tres primeros Ellos están en la cocina Compartiendo un almuerzo Comiendo huevo frito Con tomate En la imagen uno Y mi comida favorita es el pollo Con arroz Nos dice Isidora Balvin Muy bien Excelente Felicidades Congrats Como aparece aquí la niña In the box For your participation Felicidades por su participación But Before continuing Antes de continuar Let me see Veamos Cierto Déjame ver Aquí está el gatito De cat Veamos De las respuestas De la clase anterior A ver cómo anduvieron Remember the vocabulary Vamos a recordar El vocabulario Viste en la clase anterior Here we have Some foods Alimentos The meat Vegetables Fruits And dairy products Meals And other foods Y no lo vamos a repetir Porque ya lo vimos Solo lo vamos a recordar Mirándolo Watch Cierto Solo vamos a observar Then we have drinks Para este tiempo de calor Here we have Para hidratarnos también Cierto No solamente tomar agüita Waters Tea Ice tea Podemos tomar In the summer Or in the spring Té Helado Cierto Coffee Waters Juice And soda Este vocabulario Que vimos la semana pasada Y también teníamos Text Text number one About Brenda She is Brenda Cierto Lo revisamos Lo leímos La semana pasada And then Después tenemos Here we have The text About Mark He is Mark Ya Y también Que es lo que Prefería Para sus meal Of the days Breakfast Lunch Or dinner Y aquí teníamos The activity In this activity You have to read The text And mark with Tick Or an X According to the information Aquí ustedes tenían que leer Cierto Revisar el texto Y marcar con un tick O una X De acuerdo a la información Y Y aquí tenemos Los resultados A Brenda Cierto Likes Bread Apples Juice And Mark Likes Positivo Cierto Pancakes Milk And juice Correcto Muy bien And Don't like The opposite Of like Lo contrario Sería Brenda Don't like Milk And tea And Mark Don't like Bread Apples And tea Excelente Acá no hubo Ningún error Eso era por el breakfast Cierto Ahora nos vamos For lunch The second meal of the day La segunda comida del día Para Brenda Tenemos And she likes Tomatoes Banana Rice Chicken Water And For Mark Tenemos Mark likes Chicken And soda Y lo contrario The opposite That like Sería Dislike Brenda Don't like O dislike Soda And for Mark Sería Mark Dislike Banana Banana And rice And finally Finalmente For dinner Para la cena O también nosotros le diríamos Once En Chile ¿Cierto? Para Brenda Likes Sería Fish Potatoes Water Juice And for Mark Sería Spaghetti And juice And the opposite That like Sería Dislike For Brenda Spaghetti Only one ¿Cierto? No more No hay más And for Mark Tenemos Mark Don't like O dislike Fish And potatoes Aquí no tuvimos problemas de comprensión Solo era poner atención Pay attention Check and read and check ¿Cierto? Leer y ir marcando For the next activity Here we have Responder Yes I do Or no I don't Here we have Afirmative And negative ¿Cierto? La forma Y ustedes tenían que responder aquí Do you like Y de acuerdo a la imagen The picture Yes I do Or no I don't Y las respuestas tenemos Do you like pasta Excellent No I don't Correct Number two Tenemos Do you like sandía No I don't ¿Qué pasó aquí? En efecto Tenemos que está bien Sabemos que está bien respondida ¿Cierto? Tenemos la respuesta que está bien escrita Pero recuerden que estamos utilizando vocabulario en inglés Por lo tanto está correcto Es una sandía Sí Pero ¿Qué le faltó aquí? Correcto Aquí faltó cambiar Tras traducir O trasladar ¿Cierto? La palabra al inglés Que en este caso sería Watermelon Number three Do you like salad? Excellent Y responde No I don't ¿Qué pasó aquí? Si nos vamos a la columna Aquí ¿Qué tenía marcado el ejemplo? Decía Yes Entonces la forma correcta sería Yes Yes I do ¿Ya? Pero don't worry No se preocupe Porque para eso estamos Para corregir Sus Y Dudas Y también aprender Desde el error Don't worry No hay problema No problem Number four Dice Do you like pizza? Yes I do Correct Excellent Good answer Buena respuesta And here we have Number five Do you like potatoes? ¿Son las papas? Sí Son papas No I don't Correcto También Good And finally Number six Here we have Do you like fish? Excellent Yes I do Y yo les pregunto a ustedes Do you like fish? ¿Les gustan o no les gustan? Son saludables y ricos también Carnes Salas Después teníamos Food Likes Likes And dislikes Donde aquí ustedes tenían que Como actividad Cierto Escribir ¿Qué prefieren ustedes? For breakfast For lunch For dinner About you Acerca de ustedes Y tenemos los likes Y los don't like Y alguna respuesta que nos enviaron Fueron las siguientes For breakfast Desayuno Bread with butter And tea Pan Con mantequilla Y té Que sería cierto Un desayuno fácil Rápido Para nosotros los chilenos For lunch Para el almuerzo Tenemos Like spaghetti Salad And soda Que serían cierto La Los tallarines Como le llamamos nosotros Ensalada Y bebida También Típico chileno And for dinner Tenemos I like Juice Bread With avocado Jugo 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 Pan Con palta Cumple Cierto Con el alimento Más el bebestible Excelente Muy bien Para quien nos envió Esta respuesta Lógicamente Dentro de una estación U otra Va a variar La alimentación Que tengamos nosotros Porque cuando hay días Que son más fríos El cuerpo Requiere de una alimentación O alimentos preparados Que sea más calentito Y ahora que estamos En the spring Or summer Que ya se viene It's coming Ya nuestro cuerpo Va prefiriendo Alimentos Que son más ligeros Más like Ya Y más bebestible Que va cambiando Así también Como va cambiando De una cultura A otra Porque puede variar No es lo mismo Lo que consumen Para el desayuno Nuestros compañeros haitianos Que lo que consumen Nuestros compañeros bolivianos O nuestros compañeros peruanos Todos Venezolanos También que tenemos Que han llegado Va variando también De una cultura A otra Que no quiere decir Que sea malo Todos tenemos Distintas preferencias Ya Y ahí está Lo rico de la diversidad En saber Apreciar Las distintas culturas Y tenemos El don like Lo que nos mandaron acá Rice Soda And salad Que sería Arroz Bebida Y ensalada Cierto Para nosotros Los chilenos Este compañero Es un compañero Chileno No sería cierto Como el arroz La bebida Y una ensalada Un desayuno Muy rico Cierto Después nos vamos Para el almuerzo Lunch Soap and tea En este tiempo Considerando que estábamos En verano Cierto Una sopa Y un té No sería como muy rico Tampoco Ya Entonces está bien Su respuesta Dinner Salad And broccoli A esta persona No le gusta La ensalada Y el broccoli Pero en general Hay otras personas Que si les puede gustar Entonces por lo tanto Todas las respuestas Son aceptadas Excelente Vamos ahora Con las reflexiones What was the most easy Lo más fácil Ya Veamos que nos enviaron Los compañeros Lo más fácil Leer y responder Las preferencias De los niños De los niños De los textos Se comprende Cierto Ya Así lo entendí yo Bien Porque solamente Tenían que leer Y marcar Check Con un tick O si no Con una X Fue fácil Responder Usando la forma corta ¿Cuál era la forma corta? Yes I do O no I don't Cierto Excelente Que bueno De poco Paso a pasito Step by step Estamos aprendiendo Más cositas Propias del English What was the most difficult Lo más difícil Aquí tenemos la cara Del Bob Sponge Bob Aquí Medio preocupado Pensar y escribir Las cosas que a mí me gustan Porque hay muchas comidas Para elegir De repente Es cierto Cuando tenemos Muchas opciones De vocabulario Se nos hace complicado Y también Pensar acerca De lo que a mí me gusta A veces Tenemos que Hacernos la reflexión De nosotros mismos Para eso Enviamos este tipo De preguntas Para que ustedes puedan Reflexionar en casa ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿Qué es lo que le gusta A mi hermano? ¿Qué es lo que le gusta A mi mamá? Por ejemplo También Y también puedes Aprender este vocabulario Y aplicarlo con ellos Y escribir en inglés Nos dicen los compañeros Acá Pero como le decíamos En lo En los videos anteriores Que Nadie nace Sabiendo todo ¿Cierto? O sea Que vamos adquiriendo A través de De nuestra De nuestro crecimiento De nuestra evolución Que vamos ascendiendo De cursos ¿Cierto? Vamos a tener Más dificultades Lo que vamos Aprendiendo ¿Ya? Así que No preocuparse Y Ahí buscar Las mejores Alternativas Y también Buscar ayuda Si algo nos dificulta ¿Cierto? Buscar ayuda Buscar estrategias Para poder mejorar Porque todos podemos You can Tú puedes Todo lo que tú te propongas Con esfuerzo Y perseverancia Lo puedes conseguir Vamos ahora Dice La pregunta nueva Que incorporamos En la En las últimas Videos que mandamos A casa Dice ¿Cómo lo resolviste? Aquí nos dicen Nuestros compañeros Revisando las imágenes Que envió mi profesora Bien Para eso está el material Se los enviamos Lo preparamos Con mucho cariño Y ustedes Para que lo usen Lo puedan revisar Las veces que sea necesario Y la otra respuesta Que nos enviaron Usando el diccionario Para buscar alguna palabra Desconocida Excelente Tenemos herramientas En nuestra casa Usémosla Sea diccionario digital Sea diccionario De libro En papel Lo que tengamos Tenemos El libro El mismo libro El texto Del estudiante Y tenemos Vocabulario Que podemos ocupar También Ocupemos lo que tengamos En casa ¿Ya? Very good Y ahora Vamos con lo que Nos concierne En la clase De hoy The new class What will you learn today? ¿Qué vamos a aprender Hoy día? Y aquí tenemos The class objective Nuestro objetivo De la clase Dice Learn Drink Recipes From different countries And Use Learning Vocabulary To present To present Your favorite Drink Ya Vamos a aprender A conocer Distintas recetas De bebidas Ya Vamos a cambiar Ahora De bebidas Lo anterior Fue Tipos de comida Ahora Be vestibles For drinks De diferentes países Para usar Después El vocabulario Aprendido Y presentar Tu bebida Favorita Ahora vamos a Aplicar Finalmente Vamos a aplicar Vocabulario Que hemos aprendido Ya Y aquí tenemos El título Drinks Around The World Bebidas Alrededor Del Mundo Ya Instrucciones Look at The following Receipt For drinks From Different Countries Observa Las siguientes Recetas De bebidas De diferentes Países And Here We Have Y aquí Tenemos The Number One The American Strawberry Milkshake ¿Sabe Lo que es Un milkshake? Esto que está aquí De color Pink Es un milkshake Yo creo que Lo han probado Han probado Varios de ustedes Tenemos De Ingredients Los ingredientes Fresh Strawberries Estas rojitas Que están aquí Que se parecen A las Apples Que aparecen En este tiempo Frutillas Correcto One Tablespoon Sugars Esto sería Como una Cucharadita Tablespoon Ya Cucharadita De azúcar Four Tablespoon Strawberry Ice cream Sería Cuatro Cucharadas Del De esto mismo ¿Qué era? Correcto Frutilla Cierto Pero ice cream Algo helado Refrescante En este tiempo Que es muy delicioso Que a todos los niños Yo creo que les gusta El helado Un helado Cierto Del mismo sabor De la fruta Que yo elegí En este caso De frutilla And medium cup Of milk Media taza De leche Ya Esto para Estos son los ingredientes Para preparar El batido Del milkshake ¿Y de qué país Corresponde? ¿Cuál creen ustedes Que será? Este que tiene Muchas estrellas De color White Red And blue De United States Correcto De los Estados Unidos Excelente Vamos ahora From The drink Number two Dice Mexican Watermelon Lim Agua fresca Y aquí Va una pregunta Desafío Por ahí Para los que puedan Responder ¿Cuál es? ¿De qué país Será Este Este soft drink Esta bebida Que tenemos acá Mándenos la respuesta Por interno Y se van a ganar Dos decimas más Recuerden que Estamos premiando La participación Ingredient One Liter Of water Un litro De agua ¿Cierto? Five Five Gram Hundred Seated Watermelon Un 500 gramos De melón De sandía Perdón Aquí tenemos Un false friend Un falso amigo Que nos hace Que nos equivoquemos Casi casi Me equivoco Watermelon Sería La sandía Se parece al melón Pero tiene más agua ¿Cierto? Por eso dice Watermelon Es más fresca Y tenemos Otro ingrediente The other ingredient One cup of sugar Una copa Una Una taza Un cup ¿Ya? Una taza de azúcar A medium cup Limp Juice Medio ¿Cierto? Media taza de jugo De lima O algo cítrico Si no tenemos lima Se puede cambiar Por otra cosa ¿Cierto? Que sería el limón Abajo Under Here we have Italian coffee Chacarato Ingredients Otra pregunta Pregunta de desafío Para ustedes ¿De qué país Será este Soft drinks? Esta bebida ¿Conocen esta bandera? Es diferente Esta ¿Se fijan? Hay una palabra clave Aquí Nos puede dar Algunas pistas También Mándenos la respuesta Ingredients 200 grams Crush Ice 200 gramos De helado One cup Espresso Coffee Una taza De café Espresso Que es este Amargo Una capa De Vainilla Sirup Que también Sería Una Una taza De Esencia De vainilla Las que usan Las mamás Esa rica Para el queque Que quede rico Este tiempo Pan de pascua También Lo pueden utilizar Para el olorcito Y dice Finally Lemon Slice For Decorating De lemon Son de Slice Las láminas Aquí se fijan Que tiene un pedacito De limón Para decorar And finally Obvio Que tenía que estar De Chilean Mote con huesillo El Mote con huesillo Mándenos también De qué país Será esta bandera Esta la tienen que conocer Todos Ya Manda su respuesta Para que se ganen Décimas Ingredient 400 Grants Dry Peaches Los peaches Son estos que están aquí En la fruta Que ocupamos nosotros El huesillo Correcto Y está hecho de Durazno Después tenemos Two Two hundred and fifty Grants Brown sugar Esto sería como 200 gramos De azúcar Morena Pero puede usar Cualquier azúcar Que usted tenga En casa No necesariamente Tiene que ser azúcar Morena Ya Azúcar blanca También sirve O otra cosa Para endulzar Hay gente que son diabéticos Cierto Y ocupan otro tipo De endulzante Hay gente que Tiene otras dietas Cierto De acuerdo a su necesidad Corporal O puede ocupar Otro tipo de endulzante Esto es una sugerencia De De Cosas para endulzar Ya One cinnamon stick Un palito de canela Para el sabor Orange pill Cáscaras de Naranja And one cup Pilled by the motte Y un Un jarrito O una copa Dice Un vaso Para servir El El motte And then Here we have Some questions About you For you Tenemos algunas preguntas Para ti Esto es para reflexionar La casa Ya Dice Y que también puedan Practicar El inglés De manera oral With your mother With your sister With your brother Con quien esté contigo Ya Which of the drink Recipe about Is your favorite And why Cuál Cuál es de estas Bebidas De estas recetas De bebidas Es tu favorita Y por qué Ya Aquí ya vamos Comenzamos a conocer Las que son las WH Question Las preguntas Que comienzan Con la WH Que significa Cuál Cierto O cuáles Porque a veces Podemos tener más de una Ya Y para ello También Tenemos Una respuesta My favorite Drink Is Italian Coffee Chacquerato Because I like El coffee Mi bebida Favorita Es el café Italiano Que se llama Chacquerato Y aquí Por qué Ese por qué Yo estoy justificando El por qué A mí me gusta Because I like Coffee Mmm Porque me encanta El café Cuando tenemos El why Siempre cuando Tenemos una pregunta Que comience con el WH Question Tenemos que responder Usando el Because Ya Estamos justificando El por qué De mi elección Ya Así que la invitación Es que ustedes puedan responder Usando este tipo de forma Ya aprendimos The short form La forma corta Ahora Practiquemos The long form La forma larga Ya Y tenemos La pregunta Number two ¿Qué receta Consideras tú Que es la más fácil Para preparar? ¿De qué país? ¿Y cómo se llama? ¿Ya? Y aquí tenemos La manera de responder The receta Easyest Is La receta Más fácil Es Ta 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 Tú respondes Tu elección ¿Ya? And number three What receive Do you think Is the most difficult Y tenemos La forma de responder ¿Cierto? The most difficult Receive Is Si tienes una Si fueran dos Ocupamos el Are Correcto Y escribes El nombre De tu Opinion Your personal Opinion ¿Ya? Vamos Come on I buy you Te invito A responder A reflexionar Acerca de ti mismo About you No sé que ustedes Pueden Cada vez que Enviamos Dos desafíos Hemos tenido Una buena Recepción Y participación Que eso es Lo más importante Ya a pesar De la adversidad Responder Para nuestro Conocimiento Personal Y nuestra vida Futuro Es súper importante And finally The last activity Here we have Prepare Your favorite Soft drink Prepara tu Refresco Favorito ¿Ya? Considerando Consider The following Considerando Lo siguiente Aquí tenemos Lo que Debería Tener Esta presentación Que ustedes Me compartan Después Share With me One type Of liquid Puede ser Agua Water Soda Ice Tea Etcétera Lo que ustedes Decidan ¿Ya? Letter B Two type Or fruit Dos tipos De fruta Si es que Le quieren agregar Fruta Porque si no Cierto Pueden agregar Otro Otro tipo De Ingredientes One type O sweetener Los sweetener Sería el Con que Lo van a Endulzar Si van a Usar Sugar Si van a Usar Algún Endulzante Especial Etcétera Etcétera ¿Ya? Two other Ingredients Por ejemplo De cinnamon La canela Cascaritas De alguna Fruta Y ahí ¿Qué? ¿Dónde Vamos a Revisar? Vamos a Regresar Al power ¿Cierto? O a la parte Del video Donde Aparecen The Ingredients Of Of Drinks ¿Ya? Aquí ustedes Pueden sacar Vocabulario Pueden ocupar Ideas de acá No se preocupen No se compliquen La vida no está Para complicarse ¿Ya? Estamos para Aprender Y ayudarnos También Y finalmente Adminations For each Ingredient Sería El Measures Son las Medidas Las medidas De cada Ingrediente Que tú Vas a Ocupar Para Your Favorite Soft Drink Para la Preparación De tu Refresco Favorito Y Que También Chicos Lo Lo puedan Grabar Que lo puedan Expresar Usando Todo el Vocabulario Que hemos Aprendido Ahora ¿Ya? Así que No Tengan Vergüenza Esto Lo voy A recibir Yo Y Después Vamos A hacer La Retroalimentación Y lo voy A compartir Con ustedes Y si Hay algún Error Vamos A aprender Del error Sin que No tengan Miedo A equivocarse Y a perder El miedo A hablar En inglés De eso Se trata ¿Ya? A poder Practicar Lo que ya Hemos Aprendido Y si Ustedes Mándalos Los Videos Ahí Yo Los Puedo Corregir Y Por Último Antes De Terminar Queremos Dejar Personalmente Quiero Quiero dejar Un Video A modo De Reflexión Para Todo Este Tiempo Que Está Relacionado Con Todo Este Tiempo De Pandemia Que Cierto Acerca De De Todo Estos Días Que De repente Cierto Estuvimos En cuarentena Estuvimos Encerrados No Podíamos Salir No Podíamos Visitar A nuestros Amigos A nuestros Abuelos A la gente Que nos Que nos Quiere Este Video Habla Acerca De Los días Grises De Grey Days Y De Colorful Days De Los días Coloridos ¿Ya? Y Todo Depende En Que Como Tú Tú Aceptes Y Recibas Cierto Y Que Haces Para Estos Días Que Son Más Difíciles Ya El Consejo Mío Es Que Tratar De Ser Positivo Antes De La Adversidad No Podemos Evitar Que Hayan Días Tristes Pero Tratar De Llevarlo De La Mejor Manera Así Que Los Invito A A Que Puedan Observar Este Video Y Después Comenten También Comenten Sus Opiniones Acerca De Este Video Y Como Que Opinan Ustedes Acerca De Ya Así Que Me despido En esta ocasión Me despido Ya Agradeciendo Su Atención Invitarlos A Seguir Aprendiendo A No Olvidar Todo Lo Aprendido Por mi Parte De English Class Que Lo Puedan Seguir Aplicando Compartiendo Con Sus Amigos Invitar A La Familia Que Aprenda También Enseñarle Enseñarle Vocabulario Nuevo Y Ahí Para Que Podan Compartir Y Aprender En Familia Aprovechar Esta Instancia Que Estamos En Familia Para Aprender Todos Juntos Así Que Me Despido Bye 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 See You Nos Veremos Nuevamente In The Other Class Bye Bye Y No Olvidar Cierto Use A Mask Usar La Máscara En Este Tiempo Todavía Estamos En Precaución Mantener La Distancia Y Cuidarnos Y Respetarnos Entre Todos Tiempo 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!